Muy buenas, aquí Inés. Hoy, en Océano de Juego, presentamos el juego de Draft 7 Winter. Un juego creado por Luis Bruen e ilustrado por Luis Bruen e editado por Vesugius Media. Vamos a explicar las características del juego. Es un juego de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario, para mayores de 14 años, una duración aproximada de unos 45 minutos. Vamos a batizar algunas cositas. El modo solidario funciona bastante bien. A2 es muy difícil ganar o terminar la partida. Y a4 se puede terminar la partida y te llena mucho más el juego. A mí me ha gustado mucho el modo cooperativo y el modo a4 jugadores. A2 no está mal, pero es bastante más agobiante. Para mayores de 14 años yo lo veo excesivo, yo lo pondré incluso a 10 años y en 35 o 45 minutos se os va la partida. Vamos a explicar lo que es la mecánica del juego, la temática, para pasar a la mecánica. Pues temáticamente estamos en un reino de enanos, donde estamos en el invierno y tenemos que esperar a la primavera. Pero mientras llega la primavera se acercan monstruos y se acercan diferentes amenazas. Tenemos que intentar eliminar a los monstruos que nos asedian y eliminar las amenazas que hay en el reino. Tenemos 7 turnos y en el momento que se acabe, o los 7 turnos, o los monstruos lleguen a serie en el castillo, o haya 4 amenazas en el juego, terminará la partida. Mecánicamente es un juego cooperativo, un juego que tendrá construcción de mazos, ya que podremos comprar diferentes héroes y llevarlos a nuestra zona de juego y después sustituirlos a la inicio de la siguiente ronda. El juego tiene también pick and deliver, hay que coger recursos de un lado para poder llevarlo a otro, tiene un poquito de todo, ¿de acuerdo? Y sobre todo la función principal de este juego que es cooperativo, así que a los amantes de los cooperativos seguro que os gusta este juego. Y además tiene plastiquete, a que os gusta bastante a muchos. Bien, hablamos un poquito de cómo funciona este Draft 7 Winter, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Draft 7 Winter. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer una partida para dos jugadores. Entonces, lo que tenemos que sacar primero son los monstruos, de dónde van a ir colocados. Entonces, tenemos aquí el mazo de monstruos y aquí hasta dónde lo podemos colocar. Si somos un jugador, se colocarán dos monstruos. Si somos dos jugadores, tres monstruos. Si somos de tres a cuatro jugadores, se colocarán cuatro monstruos. Cogemos el monstruo, lo colocamos aquí. Y aquí nos va a decir dónde se coloca, cuántos enanos tienen que matarlo y lo que necesitan para matarlo. Y aquí, la característica de este monstruo. En este caso nos dice que si está adyacente o en la misma casilla, perderán los enanos uno de madera. Entonces, nos dice que está en la hacha 6. Pues nos vamos a hacha 6, que está aquí, y lo colocamos aquí. Sacamos otro monstruo, que es este lobo, que nos dice que está en hacha 2. Pues cogemos el lobo y hacha 2. Está aquí. Y luego, como somos dos jugadores, pues el rey ogro nos dice que hacha 7. Pues hacha 7, que es aquí. Bueno, ahora vienen los incidentes. ¿De acuerdo? Que tenemos las amenazas, mejor dicho. Que tenemos que pelear. Al principio de la partida, al principio de cada turno, se sacará un incidente. Entonces, lo pondremos aquí en casa 4. Pues cogemos y cogemos nuestra ficha de incidente y lo ponemos en casa 4, que es aquí. Y ponemos esa ficha. Luego, hay monstruos, como pueden ser, por ejemplo, el rey ogro, que al sacarlo, saca un efecto instantáneo. Que en este caso, sacaría otro incidente. Entonces, vemos que lo sacamos este, que es en escudo 1. Y lo sacamos aquí. Esto sería para empezar, que ya vemos que tenemos 3 monstruos y 2 incidentes, que tenemos que resolver. Si llegamos a 4 incidentes al principio de la partida, se acaba el juego. Luego, tenemos que abrir el mercado de héroes. Entonces, esta, nos colocamos aquí y salen los héroes que podemos sumar a nuestra mano. Nuestra mano siempre será de 7, a no ser de que haya monstruos que también nos puedan reducir el número de cartas que podemos tener en la mano. Bien, realizada la preparación de la partida, vamos a enseñar la preparación de cada jugador. Vamos a preparar ahora el tablero de cada jugador. Cada jugador empezará con 7 enanos, que los pone en su zona de juego. En su tablero, mejor dicho. Aquí. Que luego irán directamente a lo que es el tablero principal. Los colocamos aquí. Luego, 7 cartas de enanos, que se harán iniciales, que son las que tienen reputación 0, o punto de victoria 0. Cada uno empieza con 7 cartas. Luego, tenemos que colocar aquí los valores iniciales que tenemos. Aquí, 2 monedas. Aquí, 2 manzanas. 2 cajas. 2 hierro. 2 maderas. La clave de sol. La ponemos aquí. Aquí. Y luego, 5 acciones, que tenemos aquí. Y nuestro límite de mano, que será 7. Que lo ponemos aquí. Aquí, la mano. Y aquí, las acciones que podemos realizar. Al jugador inicial, le daremos este token, para empezar la partida. Bien, una vez realizada la preparación del jugador, vamos a explicar cómo funciona la ronda de juego. Lo primero que tenemos que hacer, es la primera fase, la fase de invasión enemiga. Entonces, el jugador inicial, que es aquí el que tiene este martillito, tiene que mover a los monstruos hacia el castillo. Recordar también, de que si los monstruos llegan al castillo, también perdemos la partida. Perdemos la partida, o si llegan al castillo, o si hay 4 desastres. Entonces, lo debe de mover hacia el castillo. Entonces, este lo movería aquí, por ejemplo, este lo movería aquí, y este lo movería aquí. Si nos encontramos, por ejemplo, que estamos aquí, o estamos aquí, este lobo hará el efecto de perder uno de comida. Pero si tuviéramos un enano aquí, por ejemplo, no perderíamos dos de comida. Sino simplemente, por cada monstruo realizaremos una de sus acciones. No son acumulables. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el árbol, que no perderemos uno de madera. Bien, esto es respecto a los monstruos. Uno sale, a diferencia, solamente en el momento de que uno muera, o lo eliminemos. Cuando sea la invasión, se sacará una carta, y se pondrá en la zona correspondiente. Como hemos hecho al principio de la partida. Ahora, los desastres si salen cada vez, una vez, por ronda. Entonces, cada ronda, el jugador inicial cogerá uno de sus desastres, y lo colocará. Por ejemplo, en este es la zona cuatro... En la cuatro. Con escudo. Pues vamos a la zona cuatro con escudo, y colocamos este desastre. Y como hemos dicho antes, si llegamos al cuarto desastre, se acaba la partida. Bien, explicado cómo funciona la invasión enemiga, vamos a explicar cómo nos preparamos para tal invasión. La segunda fase sería la fase de preparación. En esta fase, lo que tenemos que hacer es refrescar nuestra zona de juego. O sea, colocar esta en el número siete, y este en el número cinco. Después ya perderemos acciones, o perderemos mano. Y luego, a coger y preparar nuestra mano. Hemos dicho que es de siete. Imaginamos que hemos comprado en la fase anterior una carta. Entonces, ya tenemos ocho cartas. Elegimos las siete. Por ejemplo, vamos a elegir las siete primeras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y esta carta, que es la que hemos comprado. Tiene dos puntos de victoria para el final de la partida. La dejamos fuera. Esta carta se queda fuera. Y las demás las colocamos en nuestra zona de juego, que es la que vamos a poder jugar. Bien, pues realizada la preparación tan sencilla, vamos a explicar las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Vamos con la tercera fase del juego, que son las acciones que podemos realizar. Como hemos dicho, podemos realizar cinco acciones, y las podemos repetir todas las veces que queramos. La primera acción que vamos a explicar es poner un enano de nuestra zona de juego al tablero. Entonces, cogemos a un enano, y lo ponemos en la zona que nosotros veamos conveniente. Por ejemplo, aquí. Ya estaría en esa zona de juego. Lo que no podemos hacer, podemos poner otro enano, por ejemplo, aquí. Ya hemos gastado dos acciones. Lo que no podemos hacer es poner en la misma, en el mismo turno, dos enanos desde tablero, desde nuestra zona de juego hasta el tablero. Dos en el mismo turno no se pueden colocar en la misma zona. Mejor dicho. Entonces, este podríamos colocarlo aquí. ¿Vale? Esto sí, ya hemos gastado tres turnos. Pero no podemos colocar dos. Otro enano en uno que ya hemos colocado anteriormente en la zona. Explicado cómo se ponen los enanos, vamos a la siguiente acción que podemos realizar. La siguiente acción que podemos realizar es el movimiento. Gastamos uno de movimiento para irnos a una zona adyacente. Por ejemplo, podemos hacer aquí uno. Y hemos gastado una acción. O si queremos llegar aquí, pues gastamos uno y dos o uno y dos. Y hemos gastado dos acciones para poder llegar a esta zona de juego. Esto es el movimiento. Vamos a seguir explicando más acciones. Otra de las acciones que podemos hacer es adquirir un héroe. ¿Cómo se adquiere? Pues aquí nos dice el precio que vale. Y simplemente, si queremos conseguir a esta, o a Blanca Nieves en este caso. Pagamos uno de nuestra zona. Y esto nos lo llevamos a nuestra zona de juego. La ponemos así boca abajo. Porque no se puede utilizar en este turno que la hemos adquirido. Ya para el siguiente. Esto se mueve. Y sale una nueva carta de héroe. Bien. Pues una vez. Podemos, si queremos, volver a utilizar la acción de adquirir héroe. Si queremos gastarlo en otra acción, pues pagamos uno. Nos llevamos a este. Y lo mismo. Lo movemos aquí. Esto sería la acción de adquirir héroe. Vamos con la siguiente. La siguiente acción que vamos a explicar es de tocar un instrumento. En este caso, cogemos nuestra nota. Y la podemos colocar en uno de los cuatro instrumentos. En este caso vamos a tocar el tambor. Colocamos la nota en el tambor. Y de nuestras siete cartas, podemos utilizar las que tengan el símbolo del tambor. Y aquí pondrá la función que realiza. Pues vamos a realizarla. Por ejemplo, en este caso nos dice que podemos adquirir uno de madera por cada enano que esté en el bosque. Entonces tenemos tres enanos. Pues subimos la madera. Uno, dos y tres. Y esta ya no se puede utilizar. Bueno, la dejamos en nuestra mano ya utilizada. Y esta nos dice que podemos mover a un enano al bosque o fuera del bosque. O sea, que este enano, por ejemplo, que está en el bosque, lo podemos mover fuera. O lo podemos mover aquí dentro. Igual con este o este. ¿De acuerdo? Más cositas. Estas sí que solamente podemos realizar una por ronda. No podemos utilizar más. Y cuando la hemos utilizado nosotros el tambor. Todos los jugadores podrán utilizar cartas de tambor para aumentar o ir moviéndose. O las cartas que tengan de diferentes héroes. O sea que el tambor ya lo pueden utilizar los demás jugadores y no han gastado esa acción. Y los otros jugadores ya no pueden utilizar el tambor porque ya está la nota puesta. No se puede utilizar dos veces un instrumento. Explicada la acción de tocar música, vamos a explicar las siguientes acciones. Las dos últimas acciones que nos quedan explicar son acciones gratuitas. Que es la de matar a un monstruo y eliminar un desastre. ¿Cómo se mata un monstruo? Pues tenemos aquí que necesitamos, estamos en la zona donde está él. Necesitamos cuatro enanos que están aquí. Y tenemos que pagar uno de comida y uno de hierro. Pues pagamos uno de comida y uno de hierro. Entonces eliminamos a este monstruo. Este monstruo se iría fuera. Esta carta nos la llevamos y obtenemos tres puntos de victoria. Que nos la llevamos a nuestra zona de juego. Esto sería como eliminar a un monstruo. ¿Y cómo se elimina un desastre? Pues mira, vamos a la carta de desastres. Y nos dice que necesitamos cuatro de madera y dos de comida. Pues cuatro de madera, uno, dos, tres y cuatro. Y dos de comida, uno y dos. Eliminamos este desastre. Se iría fuera. Estos serían los puntos de victoria que conseguimos. Y estas las monedas que conseguimos por poder eliminar ese desastre. Y nos lo llevamos a nuestra zona de victoria. Bueno, a nuestra zona de... A nuestra mano, vale. A nuestra zona de juego. Bien, explicadas todas las acciones que podemos realizar en nuestro turno. Que es la de movimiento. La de colocar héroes. Tocar música. Y eliminar desastres y monstruos. Vamos a explicar cómo se... La siguiente fase del juego. La última fase que nos toca por explicar es la fase de resolución. Si al final de la fase tenemos cuatro desastres. O los monstruos están en el castillo. Se acaba la partida. Y se cuentan puntos. Si no es así. Pues automáticamente pasamos a la siguiente semana. Le damos el jugador inicial a otro jugador. Y empezamos una nueva ronda. Si hemos aguantado las siete semanas. Hemos aguantado todo el invierno. Y comienza la primavera. Bien. Pues esto es lo que tiene... Hemos explicado lo que es el juego en sí. Ahora lo único que nos queda por explicar es cómo se puntúa. Y quién será el ganador de este juego. Lo último que tenemos que ver es la puntuación. Hemos terminado la partida y tenemos que ver quién es el ganador. Pues entonces miramos. En primer lugar los monstruos que hemos eliminado. Serían tres, ocho, nueve, diez y once. Y tres, catorce puntos. Luego los desastres que hemos eliminado. Catorce, quince, dieciséis y diecisiete puntos. Luego los héroes que hemos contratado. Serían diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Luego tenemos que ver si de algún elemento que tenemos, tenemos el máximo. Entonces, por ejemplo, este. Obtenemos dos puntos más todavía. Y luego tenemos que ver si la milicia, si los enanos, están de nuevo en su base. Si tenemos todos los enanos en la base, por diferentes acciones que pueden salir en el juego. Difíciles, pero pueden salir. Obtenemos tres puntos de victoria. Y esta sería la puntuación. Como si hubiera un empate. El jugador que tenga más enanos dentro de su tarjeta sería el ganador. Luego se miraría el que más cartas de héroes tenga. Y si no, sería el que más oro tenga. El que más comida tenga. El que más hierro tenga. El que más madera tenga. Y si no es así, el que más desastres haya ganado. Si persiste el empate, que es imposible, la victoria se comparte. Bien, y esto ha sido Draft 7 Winter. Espero que os haya gustado este tutorial. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.